¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo desactivar notificaciones de cualquier aplicación en iPhone 13. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes y aquí buscamos una aplicación, por ejemplo, salud. Ahora pulsamos notificaciones y simplemente pulsamos aquí la primera opción, Permitir notificaciones, desactivamos esta opción y ya está. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!